Los equipos mexicanos femenil y varonil de voleibol de playa están listos para participar desde este viernes en la edición 13 del Campeonato Mundial de la Disciplina que se desarrollará hasta el próximo 19 de junio en Roma, Italia. La dupla nacional conformada por Juan Ramón Virgen Pulido y Miguel Ángel Sarabia Delgado entran en acción primero en la justa que reúne a los mejores 96 equipos. Tres canchas instaladas en el foro itálico en la capital italiana dan la bienvenida a los participantes del torneo mundial que comenzó con la disputa de 36 juegos en el primer día de competencias correspondientes a la fase de grupos RTQ.